Si la vida te empujó hasta equivocarte Ahora tienes herramientas pa' poder sanarte Cuando todo se te oscurezca enciende esa bombilla Que alumbre la puerta que te lleva a la salida Préndete, enciéndete No hay nada perdido, todo, todo se ilumina Suéñalo, quénsalo, medítalo y suéltalo No mire pa' abajo y mira bien pa' arriba Pa' arriba Mira bien pa' arriba Ahora estoy tranquilo, no pienso pensar siempre lo que digo Aunque no tenga sentido vivir esta vida como vivo Seguir mi camino, dejar atrás Todo lo que ya no va conmigo Si nada nacimos, na' tenemos Tarde o temprano, si nada nos iremos Por donde vinimos Nada nos pertenece Por mucho que nos aferremos Todo se lo llevo a la muerte Eh Todo se lo llevan a la muerte Así que vive Juntemos tu vida con la mía Así que vive Cuando todo se siente y se respira Así se vive Vivamos como nos da la gana Que el presente borrará el mañana Así que vive Suéltalo 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 Deja que se vaya Deja que le crezca nada Y así que vive Tranquilamente Suéltalo Así que vive Juntemos tu vida con la mía Así que vive Cuando todo se siente y se respira Así se vive Vivamos como nos da la gana Que el presente borrará el mañana Así que vive Suéltalo 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 Deja que se vaya Deja que le crezca nada Así que vive Tranquilamente Suéltalo Deja que se vaya Deja que le crezca nada Y la pila te empujo hasta equivocarte Ahora tienes herramientas Para poder sanarte Cuando todo se te oscure Es que enciende esa bombilla Deja que se vaya Deja que le crezca nada Que le crezca nada La vida Deja que le crezca nada La vida Gracias.